Lo importante es que volviste y que te encuentras a mi lado No me cuentes tus fracasos y los triunfos que has tenido Simplemente abrázame Y tómate esta copa, la salud de tu regreso Y olvidemos del pasado que tanto me ha lastimado Y de nuevo hay que empezar Que no importa el que hay Que no importa tu pasado, con tenerte aquí a mi lado Soy feliz y nada más Que no importa el que dirás Lo importante es que te quiero Otro adiós y yo me muero Y que no importa el que dirás Y que no importa el que dirás Chiquita, palpito mi sombra Que no importa el que dirás Que no importa el que dirás Que no importa el que dirás Lo importante es que te quiero Otro adiós y yo me muero Y que no importa el que dirás 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 Que no importa el que dirás